Saludos, muy buenos días. Gracias le damos al señor por permitirnos nueva vez realizarles un nuevo video donde vamos a estar plantando esta plantica llamada flor de cera. Es una planta bastante hermosa, que es una florecita bastante hermosa. Así que le hemos preparado esta base para sembrar nuestra flor de cera. Así que vamos a plantar nuestra plantica. Les muestro la condición en que está nuestra plantica. Tiene las hojas un poco deshidratadas. Ya que parece que la mata la habían cortado. Yo la encontré una cerca que estaba colgando abajo en la tierra, pero parece que las ramas la cortaron. Y ya se estaba deshidratando. Yo la puse un poquito en agua, por eso está un poquito más hidratada. Pero vamos a hacer nuestro trasplante y a esperar que nos resulte bastante bien. Miren por aquí yo también tengo otra plantica. Les muestro esta sanseviera, pero este trasplante lo estaremos haciendo en otro momento. Y también unos esquejes de esta bugambelea de flores blancas. También tengo por aquí otros ramitos de bugambelea, pero estas son de flores rojas. Y esta mini tradescantia, que vamos a ver cómo nos resulta. Pues vamos a tratar de sacar tres planticas, tres esquejes de esta rama. Como ustedes ven, tiene las hojas con un moho. No sé si fue por falta de la humedad que se puso así, pero estaba bien maltratadita la planta. Así que vamos a esperar que este trasplante le resulte bastante bien. Vamos a limpiarle la partecita que tiene seca. Vamos a anularle esta partecita aquí. Esta parte también la tiene seca. Así que se la vamos a cortar. Vamos a cortar por aquí. Esto lo vamos a llevar aquí y luego lo vamos a amarrar con una tirita. Y vamos a cortar este otro por aquí. Tenemos que ponerlo de manera que nos quede la parte de abajo hacia abajo y la parte que va hacia arriba, hacia arriba. Así que tenemos que estar pendiente de esto. Vamos a colocarlo así para saber que esta es la parte que va debajo. Miren esto. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a mostrar aquí para que estemos pendientes de cuál es la partecita que va hacia abajo. Miren este. Este vamos a anularle esta hoja. Esta hoja no la vamos a desechar ya que esto también prende por las hojas, sino que la vamos a también a poner a enraizar. Esta es la partecita que va debajo. Vamos a cortarle un poco aquí de abajo. Vamos a cortarle un poco aquí. Vamos a cortar. Vamos a cortarle una hoja vaya cogiendo el sentido de la base que le hemos puesto para que se mantenga firme ahí pegadita de la base no lo vamos a apretar mucho vamos a poner este otro por aquí vamos a colocarlo aquí en esta parte de atrás y este último lo vamos a colocar aquí atrás pues como le decía tiene las hojas un poco amarillentas estas hojas que están amarillas le voy a estar cortando algunas para que no le dé trabajo a la planta de enraizar la pijerita me ayuda mucho pero vamos a cortarle esta hoja que está muy amarilla esta la vamos a poner también a enraizar a ver que nos resulta vamos a cortarle esta y esta de por aquí está muy seca esta la vamos a dejar si luego vemos que se pone más amarillenta entonces se la vamos a cortar y vamos a dejar que se quede solamente el palito si es necesario porque lo que queremos es que nuestro palito enraiza fácilmente que no se debilite tratando de llevarle vitamina a las hojas así que este fue nuestro trasplante que hicimos de la flor de cera espero que le haya gustado más adelante le voy a estar mostrando su evolución así que espero que le haya gustado este video bye 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 ¡Gracias!